Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas noches, estamos con pues estos grandes gladiadores desde pues el Car de Crash, que es en donde principalmente se encuentran ellos, los Barbas ya conocíamos a Barba Gris, ahora a Balba Azul, que llega también a la Arena Shaolin, como se sintieron esta noche en contra de pues dos muy buenos rivales, como lo son los payasos Pura Santa. No vamos a negar, no vamos a negar que son buenos luchadores, no vamos a negar que traen escuela, que vienen de una gran empresa, que inclusive nosotros hemos ido a su empresa, hemos estado en Tepito y hemos demostrado, Juan, entonces vamos a seguir viniendo, Barba, tú, tú, ¿qué opinas, no? Mira, la verdad, a veces se gana, a veces se pierde, hoy, hoy no deseábamos mucho el ganar, aquí estamos, a veces me dicen que me parezco al pinche con payaso, güey, que hable igual, pero no, 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 los payasos, bueno, el día de hoy demostraron un poquito de habilidad ante nosotros, venía de comer pan de muerto y leche con chocolate, entonces la verdad, estaba un poquito cansado, pero ya lo saben, que cuando nos presentemos y donde nos presentemos, somos una gran calidad, y por último, ¿qué podemos decirles? Pues que se pongan chingones, Barba, ¿de dónde? De los pies, hasta las barbas, y vámonos, Barba, vámonos, porque si no, acuérdate que son de Tepito, güey, guarden las carteras, vámonos, vámonos, allá hace rato encontré una navaja, cabrón, ahí quedan las palabras. ¡Gracias!